Pumbia soleada Que tiene esta mujer la sonrisa Tenemos un saludo que dice México ha sufrido problemas, México ha sufrido daños Pero por siempre la conga la mejor del millón de los baños Los fantasmas del amor El panto Salud para la familia Pedraza Parachucho, Irving Gustavo Ángeles y Coco La zona de Nerma y San Mateo Atarastillo Bienvenidos Queremos saludar en este programa A toda la organización de publicidades Morros Vicks Bienvenidos en esta noche Salud para la familia Pedraza Antes de morir haremos historia Para que nos dieran en su memoria Compadres del sabor Para Daniel, Che, Javier, José Y Beto Toño El de del cassette Desde Puerta Grande, Olivar del Cote Siempre pieza tropical y fantasma Vamos a continuar Esa noche El tema que nos dice Despreciada Abandonada Los nuevos de Yaira Con sabor Ritmo Vamos a bailar todo el mundo y dice Saludos a los ayayines Esa noche Vicks Pedro La conga Saludos para el Club Calle Energy Santiago Analgo Y ahí va el Club Calle Energy De mi casa me salí Sin permiso Porque con la conga Tengo compromiso Es hecho con rol Yashiro Lágrima El coloso Boda y Dalas Y yo te vi por ti Con mi ventana Yo me puse A llorar por ti Vamos dice Ahora yo me quedé Con un dolor Y que dolor En mi corazón Ahora esta decepción Ahora sola y triste He quedado yo Dice Y el vuelo Sabor Suba la banda de Emilia El Ibical Y dice Esta noche El Camarena Carita Carita Cota 6 Sonido Misterio Para la familia Villasencio Santa María Tarasquillo Solo para los Pitboxers Esta noche presentes Saludos a Laura Y Luis 100% Amor Apache Churi Para el Bale Y su club California Luis y Laura Llegó la banda de Coyoacán Estos nos llamaron Lovers Churras Y la Conga Llegó los Lovers Pan Nelson Katia Erika Roger Nadia Pequeños Conqueritos Familia Campos El Chino Santa María Atenco Bienvenidos Esta noche Pequeños Salteritos Pequeños Conqueritos Hoy nos acompañan Nelson Katia Erika Roger Inalia Familia Campos El Chino Dice porque Fui niño Y a Marla Conocí A la Conga La sigo Todo el país Es el Chino Sabor Aquí iniciamos Que se corra la voz Que se corra la voz Como la Conga Ahora la banda Nopales Esquina del Movimiento Esta noche Para mis saigados De Ameyalgo Para la KH Famigas Gutiérrez Severa Tenoso Bebé Che Bolas Luchamos No Luchamos Que se Llegó la gente De San Jerónimo Acasulco De San Jerónimo Acasulco Que dolore Que dolore Mi corazón Solosa Raúl Ernesto Arturo Barrio De Guadalupe Siembra Conga Para el Chato Robert Llegó la banda De San Pedro De San Pedro Dúl de Fe Salú para Marisela De parte de Miguel Ángel De Bluma Chido Los Boxes Para los Kid Boxes San Miguel Ameyalgo Que bonito dibujo Estamos iniciando Súpanos Compadres El Sabor Publicidades Barrios Daniel Juana Islahuaca Sabor Toda la familia Ramírez Sonido misterioso Guajimal Guajimal Va presente Salú para el club Se vale soñar Xochisalsa Pienso tropical Iraconga Salú para el chico Salú para el chico Saludos a la gente Saludos a la gente del barrio Saludos a la gente del barrio En mi corazón Bravo de Cepito, El Diablo, El Rocker, Diana, Ocho, Niño Peggy, Christopher, todos los carapos, cien por ciento el bulu comienza a Tropical, y su padrino, Vince Pedro Perea, Iniciamos